Buenos días, les habla la profesora Patricia Alejandra Baculic, de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional del Nordeste. El trabajo que vamos a presentar habla sobre las tutorías en contextos de pandemia, realizado junto a la doctora Gabriela Bessone y la doctora Sofía Alí. El programa tutorías integrales otorgarán importancia a la formación integral de sus estudiantes, a fin de desarrollar en ellos las competencias del saber pensar, del saber hacer, del saber ser y saber convivir. Desde esta perspectiva, el programa adquiere un sentido pedagógico tendiente a formar profesionales y ciudadanos con cualidades de autocrítica, emprendedores, responsables y sobre todo comprometidos en la búsqueda del bienestar social. El programa tutorías integrales otorga gran importancia a la formación integral de sus estudiantes, a fin de desarrollar en ellos la competencia por el saber pensar, el saber hacer, el saber ser y saber convivir. Desde esta perspectiva y con un sentido pedagógico tendiente a formar profesionales y ciudadanos con cualidades de autocrítica, emprendedores, responsables y sobre todo comprometidos en la búsqueda del bienestar social. El programa tutorías integrales le otorga gran importancia a la formación integral de sus estudiantes, a fin de desarrollar en ellos la competencia por el saber pensar, el saber hacer, el saber ser y saber convivir. Desde esta perspectiva, el programa tutorías adquiere un sentido pedagógico tendiente a formar profesionales y ciudadanos con cualidades de autocrítica, responsables, emprendedores y sobre todo comprometidos en la búsqueda del bienestar social. En este sentido, el programa se propone ayudar a los alumnos a prepararlos para que por sí mismos y con entera libertad sean capaces de adaptarse a la realidad y de resolver problemas orientando su vida hacia los causes que ellos sientan la necesidad de hacerlo. En definitiva, se trata de entender que cada sujeto es dueño único y debe aprender a valerse por sí mismo, desarrollando su capacidad de decisión. El año 2020 rompió las reglas en cuanto al desarrollo de las tutorías porque tuvimos que afrontar la situación de pandemia, decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio y valorarnos de nuevas metodologías de trabajo y estrategias de comunicación con nuestros alumnos, pero no perdiendo el eje que caracteriza a nuestro programa, que es el poder intervenir de manera precoz para que nuestros tutelados puedan encontrar respuestas a sus dificultades. Las metodologías de trabajo se desarrollaron a través de aula virtual, de Google Meet, de videollamadas y también el uso de WhatsApp. Del análisis de los datos hemos arribado a los siguientes resultados. El 95% de los tutelados han concurrido a los encuentros programados. El 90% manifestó tener dificultades de conexión, ya sean las clases o también para poder ingresar a las tutorías. El 25% de los alumnos que están en este programa manifestó que no poseía conexiones estables y para el 100% de los alumnos del programa ha manifestado que contribuyó a esclarecer dudas, a mejorar la comprensión de temas y ayudarlos a articular la relación de temas troncales con otras materias o módulos de la carrera. También propició un espacio de encuentros, de charlas, que fortaleció emocionalmente a los alumnos en esta etapa de aislamiento. Como conclusión, podemos decir que las tutorías han tenido que readecuarse, hemos readecuado las metodologías de trabajo, se han incorporado procesos de innovaciones educativas y como lo menciona Salinas, pero el espíritu y la finalidad del programa se ha mantenido para acompañar a nuestros alumnos de la facultad de odontología. Muchas gracias. Le enviamos un fraternal abrazo a todos los participantes de este congreso desde Corrientes, Argentina. Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de participar. Que tengan muy buenos días.